Uh, 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 yeah, uh, 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 uh. It's her name, baby, baby, baby. Me robó el corazón. Me tienen mandándole a carta el buzón. No sé cómo ella me enamoró. Pero contigo quiero todo. Dice que le robó el corazón. Dice que quiere estar conmigo, pero lo mismo que tú quiere en todo No creo en el amor A Cupido no lo entiendo, siempre me terminan fallando La vida me la gano fácil, y llegaste fue difícil Un mundo sin ti siempre para en crisis Sigo esperando la cita, pa' hacerte una bici Tú estás desocupada, o para mí tú estás bici Ya la misión la estoy cumpliendo, tú estás sonriendo Te muerde los labios, cuando me estás viendo Y bebecita del juego, que yo no soy muchacho A tu vez yo lo odio, y si tienes otro te lo cacho Mi sistema no pasa el alcohol, y por ti me emborracho No puedo conmigo, y a ti te crío tres muchachos Me robó el corazón, me tienen mandándole a caerte el buzón No sé cómo ella me enamoró, pero contigo quiero todo Me robó el corazón Cupido le puso una misión, le dije si quiere ser mía Y de una así fue su decisión, estaba escribiendo una canción Mami manda tu locación, que quiero Netflix en Chiu Y hacerlo en toda la esquina de tu habitación A la baby le gusta agresivo, que la dejen intensivo No me digan a este, bla 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 haciendo paquete Lo voy a menía pa' que me respete Háblame claro, di que tú quieres ser mi novio Mejor dime que quiero una noche y guarda el testimonio Yo estoy aquí pa' matar, las ganas que a ti te dan Tú quieres asfixiarte, ese es tu plan Cuando yo quiera podemos bregar, y así nos fugamos los dos en un gán Bella, bellaquita, pura negrita Yo te lo aprieto y tú gritas Lo sé tu cuarta que me lo repita Vive escribiendo cartas pa' ti, pero no sé si en verdad la recibe Yo no canto bonito, se lo dejo a Justin Bieber Esto no es un delito, que pase por donde tú vives El reportero en la televisión, WS y yo Tu canción favorita, la WS canta yo El de la ambulancia, si se desmayó Si se quema tu casa, el bombeo Me robo el corazón Me tienen mandando la carta el buzón Me robo el corazón Me tienen mandando la carta el buzón No sé cómo ella me enamoró Pero contigo quiero todo Dice que le robo el corazón Dice que quiere estar conmigo Pero lo mismo que tú quieres en todo No creo en el amor A Cupido no lo entiendo Siempre me terminan fallando No creo en el amor